Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Juntos por Oaxaca Orgullosamente Oaxaqueño Pasaron los meses Y con eso Reflexionamos quienes éramos Quienes somos Y quienes queremos ser Pasamos de una normalidad absoluta A un incierto total Pero es que es hora de salir a mirar al mundo Por eso En Casántica nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer Es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela Pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda Demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza Hay amor Hay vida Así que ven Y llena tu vida con Casántica Una mirada a Oaxaca Hola amigos Buenas tardes Bienvenidos a su programa De notas enlazadas Para nosotros es un gusto Que nos acompañen Como cada viernes Gracias a los países en los que nos ven Puerto Rico Venezuela Colombia Málaga España Argentina Brasil Honduras Chicago Nueva York Muchísimas Muchísimas gracias Y pues también gracias a nuestros corresponsales A Juan Pablo Peralta en Argentina Y Mar de Plata Daniel Olivio En Azerbaiyán Amair Y en Honduras A nuestra querida amiga Celeste Muchísimas gracias Y pues no se les olvide Descargar nuestra aplicación En www.smc.tv Para que nos traigan ahí En su computadora Y no se pierdan ninguno De nuestros programas Recuerden que también Nos pueden sintonizar A través de nuestra página De Face De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Radio Superación Medio y Voz De los Grupos Vulnerables Y la Ciudadanía También está la página De Al Ritmo del Albañil Y el grupo de Face De Al Ritmo del Policía Ahí siempre estamos compartiendo También todos nuestros programas Por mencionarles Algunas de las plataformas digitales En las que estamos También nos pueden encontrar En Spreaker En YouTube En Spotify También ahí estamos Si ustedes quieren ponerse En contacto con nosotros Lo pueden hacer A través de nuestro teléfono En cabina El 951-688-6981 O bien enviarnos un WhatsApp Al 951-567-9477 Y con mucho gusto Vamos a recibir sus llamadas Y sus mensajes Pues bueno Vamos a dar inicio A este programa Porque ya está Muy ansioso De empezar Y a contarnos Qué está sucediendo Allá en Argentina Y cómo nos estamos Enlazando México Y Oaxaca Y Oaxaca Este Y también Argentina Hola Juan Pablo Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi querida amiga Montserrat Un saludo El cariño para todos Después de Bueno Ese parate que tuvimos En las Pascuas Esos cuatro días Que se celebraron Aquí en la República Argentina Con un fin de semana largo Pero acá retomando Desde el lunes Con mucha actividad Tengo muchas cosas Para contarte Como decimos siempre Si en una semana Pasan Demasiadas cosas No te imaginas En dos Así que acá La Argentina Con respecto a la pandemia A la vacunación A las vacunas en sí Y otros temas políticos Económicos Tengo para contarte Este De todo Lo que te puedas imaginar Y lo que no también Supongo que vos también Ahí desde Desde México Así es amigo Tenemos bastante Bastante tema Bastante información Que llevarle a nuestro público Y como tú dices No bueno Tuvimos estos días De De Pascu Pero bueno Estamos Retomando la La información Y se ha suscitado Varias situaciones Hay lugares En donde están Volviendo A tener Esta Este Pues Distanciamiento Social O están Regresando A la cuarentena Pese A que ya Se está Este Ya se están Vacunando Se están regresando Y también Se están Cerrando Por supuesto Otra vez Aeropuertos Y carreteras Así es Bueno Yo te había adelantado Antes del Parate De Pascuas La anterior Semana Que ya se habían Cerrado las fronteras Aquí con México Precisamente Con Brasil Y con Chile Todavía no se entiende Por qué siguen abiertas Las fronteras Con Paraguay Y Bolivia Por ejemplo Pero bueno Se está estudiando También el desgoberno Según los números Los contagios Y demás A ver qué se hace Con eso Con respecto A lo que vos Comentabas recién De estas vueltas A fase 3 Fase 2 Fase 1 Como se la fueron Denominando Con respecto a la cuarentena Aquí en Argentina Fijate vos Los números Cómo empezaron A incrementarse Especialmente De contagios Por suerte No tanto de muertes Pero sí de contagios Tengamos en cuenta Que hay una cantidad De la población Que se ha vacunado Que lamentablemente Todavía sigue siendo Mínima La gente Mayor de 80 años Los trabajadores De seguridad Las fuerzas De seguridad De la salud Obviamente Algunos docentes Todavía tampoco Están completos Todos esos sectores Pero en un 90% Podríamos decir que sí Pero claro Aquellos que tienen Enfermedades de riesgo Y que frente a esta Situación de este virus Del SARS Cov-2 Bueno Es más peligroso Tenerlo Fijate vos Que en las últimas Hora Ya días Vamos a decir Porque fue el sábado Pasado A la madrugada 12-09 De aquí de la República Argentina Aparecía un tuit Del presidente De la nación Alberto Fernández Comentando que había tenido Unos dolores de cabeza Unas líneas de fiebre 7-3 Que decidió Hacerse un hisopado Y en ese momento Había obtenido el resultado Y bueno Le había dado positivo Así que nuestro presidente Está aislado No está aquí En Casa Rosada Donde estamos trabajando Nosotros Desde ese Fin de semana Pasado Ayer Y todos los días Nos vinieron dando El parte De la unidad médica Presidencial Donde bueno Por suerte Te comento Fue vacunado Ya con las dos dosis De la Sputnik V La vacuna rusa Igualmente Eso no hizo que Como ya se había explicado Por parte de los especialistas médicos De que no se contrajera El virus El COVID-19 Sino que Todo lo que fuera a suceder Con respecto A los síntomas Fuera más leve Y que obviamente Estuviera más alejada La situación de muertos Bueno el presidente mismo Nos viene contando A través también De sus médicos Que por ahora No es grave Su situación Que todos los análisis Que le vienen haciendo Le dan normal A nivel pulmonar Respiratorio Se lo escuchó en algunas notas Porque a pesar de eso Él está en actividades No es que dejó al mando A la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner De hecho tuvo que tomar La decisión De firmar un decreto Con una vuelta atrás Con restricciones Que comenzaron A partir de las cero horas De este viernes A partir de las cero horas De que comenzó Este día Acá en la República Argentina Tenemos restricciones Que te voy a ir contando Porque son varias Y hubo todo un debate Porque imaginate Que detener otra vez La actividad comercial Tanto sea En esta ciudad de Buenos Aires Que es inmensa Donde se han fundido Y han cerrado Miles de negocios De industrias De comercios De todo tipo De todos los sectores Las decisiones Que se tuvieran que tomar Eran muy riesgosas A nivel Ya te digo Del bolsillo De cada uno De los argentinos Así que el presidente Emitió un decreto Que te voy a ir contando En el transcurso del programa De qué se trata Lo liberó en parte Para que algunas provincias Algunos distritos De acá de la República Argentina Recordemos que son 24 provincias Tomaran también Medidas particulares Pero el decreto Es a nivel nacional Es un decreto De necesidad y urgencia Donde además De estas restricciones Que ya estaban La de los vuelos No ingreso de turistas No puede ingresar Un solo turista De ningún país A la República Argentina Se han sumado Restricciones De que no podemos Volver a estar Por ejemplo Reunidos En familia En familia sí En la burbuja familiar Se puede tener Pero no podemos hacer Reuniones sociales En casa Algo muy difícil De controlar Por cierto Es más una cuestión De responsabilidad ciudadana Pero esto Se dio en la fase 1 Cuando el eslogan Era quedate en casa ¿No? Con tu familia Y no salgas El trabajo remoto Muchos lo están haciendo Se ha vuelto a implementar En todo lo que tiene que ver Con los trabajadores Del Estado Pero también privado Porque fíjate vos Que habían quedado cosas Que ya se habían dejado De controlar Que era como por ejemplo Los trabajadores De cualquier rubro Metalúrgico Por nombrarte uno Las empresas Se tenían que hacer cargo Del transporte De esos trabajadores Desde su casa Hasta el trabajo Contratar micro Fletes Bueno Muchos lo dejaron de hacer Los trabajadores Empezaron a usar El transporte público Entonces uno veía Imágenes de aquí De trenes De metros Subterráneos Como le decimos aquí De colectivos Que estaban repletos Y bueno Esa situación También es Una causa de contagio Según los especialistas médicos Que asesoran al presidente Así que se ha restringido Nuevamente Todos tenemos Nuestros permisos esenciales Que los tenemos aquí En nuestros dispositivos celulares Que hubo que volver a reactivarlos Donde uno pone El nivel de fiebre que tiene Si ha tenido algún síntoma Las últimas 24 horas Bueno Hasta que se aprueba Después de concretar Todos esos datos Que exige Que podemos seguir circulando Por la ciudad Nosotros que somos los esenciales Durante 24 horas Pero no el resto de la población Que no lo pueda hacer Desde las 23 Hasta las 6 de la mañana O sea 24 En realidad Hasta las 6 de la mañana Del otro día Los bares Por ejemplo La gastronomía Que fue uno de los sectores Más afectados Económicamente Tiene que tener Sus restaurantes Sus bares Como le decimos acá Abiertos Solamente hasta las 23 Cosa que Ya se había Extendido Ampliado Así que Ese es En parte Una parte Del cuadro de situación De lo que está Conteciendo Acá en la República Argentina Y que bueno Ha recibido muchas quejas Por parte De sectores y grupos Donde se dice Que se ataca Constitucionalmente Las libertades De cada ciudadano Porque El hecho de que No se puede estar En la calle A partir de un horario Por ejemplo Que vos termines De trabajar Ahí en En la emisora A la noche Terminás a las 24 A las 12 Serías una trabajadora Esencial Pero por ahí Hay otro trabajador Que es de limpieza O que hace Otro rubro Y que no No está contemplado Entonces ¿Qué sufriría? Una multa Tendría que pagar Un dinero Que hoy por hoy Lamentablemente Casi nadie puede pagar Porque una multa Una multa ya de 5.000 pesos O más para arriba Es imposible Con los sueldos Que hay hoy en la Argentina Con esta crisis económica Que estamos atravesando Donde Creo que te lo llegué a contar En el último programa El nivel de pobreza Que dio el Instituto Nacional De Estadísticas y Censos Hace días no más Es del 42% O sea Del 100% de argentinos Que somos unos 44 millones Casi 20 millones Están en estado Y situación de pobreza Y otros 3 millones de indigencia Que ya cuando hablamos De indigencia Hablamos de gente Que no está pudiendo Acceder a lo básico Que es la comida La alimentación Así que en esa situación Nos ataca esta pandemia Y el gobierno decide Tomar estas medidas Que bueno Por un lado Algunos apoyan Y respaldan Y otros cuestionan Por supuesto Los partidos opositores Pero también Parte de la población Claro Oye Juan Pablo Pero ustedes Se han hecho A raíz de que Su presidente Dio positivo Todos los que están Ahí trabajando ¿Se hicieron también La prueba O no? Sí, obvio Mirá Los test Básicamente uno Acá se los puede realizar El tema es que Hay sectores Donde se los pueden Realizar gratuitamente Y hay que hacer Largas colas Que son los hospitales Públicos Ahí Si vos prendés Un televisor acá Y ves algún canal Local Te vas a dar cuenta Que básicamente Van cubriendo eso Las colas Impresionantes Porque encima Como se empezó A comentar Que el virus También estaba circulando En un sector De la población Que era la franja Que iba a ponerle Desde los 12 años 10 años Hasta los 50 Muchos jóvenes Empezaron a testearse Por decir Que tenían síntomas Dolor de cabeza Tos Dolor de garganta Así que vos Ves colas Inmensas Después los demás El que tiene el dinero Para hacerlo Lo puede pagar Te digo Son 5.000 En algunos lugares 7.000 pesos Casi todos Nos lo hacemos Por una cuestión personal No es que sea una obligación Pero También Se le pide a la población Algo que es Bueno Algo de sentido común Que si todos Tenemos algún síntoma Acá estamos en el cambio De estación Por ejemplo Hoy es un día lluvioso Pero con una humedad increíble Hace calor Llueve pero hace calor Y hay humedad Sí, te entiendo Qué feito clima Claro Que por ahí Claro Que entres a un lugar Y hay un aire acondicionado Te empieza a doler la garganta Salgas a la calle Y te agarra el calor Entonces por ahí Si por eso vas al hospital Empezás a Llenar lugares Que lamentablemente Tienen que estar Liberados Para estas personas Que se enferman Y que también Sufren muchas patologías Bueno Pero también es Es entendible Juan Pablo También es entendible Digo O sea Si nos están diciendo Oye Si tienes estos síntomas Y lamentablemente El clima De repente También no nos ayuda Porque acá también Estamos viviendo Un clima bastante feo Como si se hace calor Llueve Todos estos cambios De clima Obviamente También nos afectan ¿No? Entonces empieza uno Con esta Con esta gripa O resfriado común Como le llamamos ¿No? Pero entonces Si ya traemos también Toda esta información Y nos están diciendo Y nos están bombardeando Y nos están Constantemente Estamos leyendo eso Pues es lógico Que de repente Entremos como en No hay que ocupar La palabra Pero entremos En estas situaciones Y recurremos Hacernos La prueba ¿No? En el caso de ustedes Donde sí la están haciendo Este gratuita En estos Centros de salud En estos Hospitales Bueno Pues entonces Es lógico Que la gente Este Este yendo Y también Pues está bien Porque están siendo De alguna manera Responsables Y están también Pues cuidando De su salud A lo mejor Entonces ahí El gobierno Tendría que aplicar Pues a lo mejor Otro Otro sistema Tal vez ¿No? Para Para poder hacer Estas pruebas Claro El tema Es que se saturan Los hospitales Ahí está el tema Vos hoy Si estuvieras Aquí en la ciudad De Buenos Aires Verías que en las puertas De los hospitales Que suelen ser edificios De muchos años Pero algunos Que están más cuidados Que otros Otros menos Pero bueno Se ha puesto Todo un dispositivo De seguridad Donde se atiende Casi afuera La gente de guardia Espera en la calle Ahí hay gente de seguridad Que le va diciendo Pasen de a uno Todos con barbijo Obviamente Con el distanciamiento social Imagínate que se empieza A juntarse La gente que se va a testear Porque tiene un dolor De garganta Igual la gente Lo está haciendo Y otro que va Por un dolor de estómago Por otra Te digo patología Hay gente que Lamentablemente Uno va viendo los números Nosotros lamentablemente Sufrimos el fallecimiento De un colega En el día de ayer Camarora Fue de un canal También compañero nuestro Muy joven 43 años De un infarto Venía hace días Con un dolor En un brazo Y demás Pero claro El tema de ir a un hospital Complica la situación Porque ya sabés Que hay una guardia Donde tenés que esperar Mucho tiempo Entonces la gente dice No, bueno Espero que pase todo esto Que pasen estas tres semanas Se deja estar Y mirá vos Hay consecuencias En otra enfermedad Que no tiene nada que ver Con el COVID Porque en este caso Como en otros tantos Que te podría contar Pero prefiero evitarlos Se dieron esas situaciones Donde muchas personas Han fallecido Por otras causas Que no tienen nada que ver Con el coronavirus Inclusive es aquellos Que tienen tratamientos Oncológicos Muchos tratamientos Oncológicos En un principio En este programa Y lo decíamos Bueno Habrá gente que lleve Tratamientos Por enfermedades patológicas Que tengan Y lamentablemente Por el miedo A ser contagiados Pues van a dejar De ir A lo mejor Tú tenías que Hacerte tus estudios No sé Dos veces al año Entonces Dejas de hacerlo ¿No? Entonces Es lógico Que esté pasando También esta situación Tengo a lo mejor Ahí los gobiernos Tendrían que Tener ahorita Una solución Muy práctica Y muy emergente Digo Nadie está A veces No estamos preparados Para los imprevistos Para las emergencias A veces mucho menos Los gobiernos Y entonces Tendrían ahorita Que sí buscar Una solución Muy muy rápida Para no estar Generando esto Y como decías Bueno A lo mejor Están haciendo fila Por un dolor De estómago De otra situación Y están en contacto A lo mejor Con gente Que pudiera tener Ser portadores Del virus Pero así como Están en esto También están En otras situaciones Aquí lo vivimos Cuando se inició La vacunación Con los adultos mayores Y eran largas filas Y decías Oye Qué incongruencia Te están diciendo Que no salgas Y que no estás Generando aglomeraciones Y en los lugares Los puntos En donde se van a vacunar Están abarrotados Eran colas enormes Cuatro, cinco cuadras De gente En donde ahí Pues obviamente No te estaban pasando Ni el gel No te estaban Ensanitizando Sí tenían el cubrebocas Pero la gente Estaba provocando Estas aglomeraciones Entonces vuelve a pasar Ahorita como Como en los hospitales Pues no De que está lleno La gente De que están saliendo De que se está provocando Pero pues Es el mismo Gobierno Quien está generando Estas situaciones Al no tener Una solución Más práctica A esta situación Claro Acá lo único Que se ha mantenido Y que lo aclaró Ya antes de que saliera El decreto En el día de ayer El presidente de la nación Y bueno Todos sus funcionarios Es que había que mantener Y se está manteniendo La presencialidad En clases Porque ya un año Sin Las aulas abiertas Obviamente Que no solamente Ha traído problemas En materia de contenidos Para los chicos Que se estaban Educando a través De Con sus maestros En vía remota Sino que A su vez Hay problemas Como hablábamos ya En nuestro Notas enlazadas De los viernes Temas psicológicos Los chicos están encerrados En sus casas No ven a sus compañeros Así que eso se está manteniendo Y los especialistas Le han dicho Los que respaldan Y son los que asesoran Al gobierno Que no es Hasta ahora Un foco de contagio La actividad escolar Tampoco dicen Que es un Otro foco de contagio La actividad laboral Si uno toma Los protocolos Por supuesto Por eso Han puesto esta medida De que sea A la noche Cuando empiece La restricción De circular en las calles Y los bares Y los comercios Etcétera Desde las 23 24 Hasta las 6 De la mañana Porque dicen Que ahí es donde Nosotros nos relajamos Y nos vamos por ahí A tomar una cerveza A un bar Hablamos con algún amigo Y por ahí Ahí es donde nos descuidamos Nos quitamos los barbijos Y demás Más allá de que Estuviésemos en la calle O dentro de los lugares Que obviamente Tienen un límite De ocupación Que es del 30% Según los metros cuadrados Que ocupa cada lugar Si yo salgo ahora De acá de Casa Rosada Y camino por La histórica avenida de Mayo Donde lamentablemente Muchos bares históricos Que se los llama bares Notables aquí Porque tienen una regulación Y un apoyo estatal Para que sigan Porque son históricos Son lugares que están Desde los años 1800 Aquí en Buenos Aires Muchos han cerrado O están como En stand-by O sea Para no gastar luz Para no tener que pagarles A sus empleados Están con luces apagadas Y no están funcionando Pero los que sí Todavía lo hacen Son pocas mesas En la calle Algunas adentro Y muy poca gente Consumiendo Porque también Los precios Lamentablemente Son muy elevados Así que estamos En esa situación Que mirá El presidente argentino Es el único mandatario Salvo los que tuvieron Como el primer ministro inglés Que se contagió Te acordás Que tuvo una situación Bastante complicada Al principio Pero fue antes De la vacunación Nuestro presidente Es el primero de todos Que fue vacunado Con las dos dosis De Spooning B Y sin embargo Tuvo la enfermedad La está transitando En aislamiento Se lo escucha En las notas Que da en los reportajes Con la voz un poco tomada Pero él dice Que no tiene dolor de garganta Ni nada de eso Sin embargo En el último parte Que se dio ayer Obviamente todavía Todavía le sigue dando Positivo de COVID Su situación sanitaria Así que La residencia de Olivos Te digo Es un lugar muy grande Está distante de acá A unos 20 kilómetros De acá o menos Es un lugar enorme De varias manzanas Y bueno El presidente Estaba ubicado En la sala De huéspedes Ahí en el lugar Donde está aislado Con control médico Obviamente Inclusive cuando Tuvo que dar El mensaje Previo a la salida Del decreto En la jornada De ayer Lo hizo Desde el aire libre Estaba En un atril Parado Había fotos Que se habían sacado Desde comunicación De presidencia Con una cámara Una cámara remota Solo Claro Dando el mensaje Donde bueno Obviamente También ahora Salió muy enojado A responder En diversos medios Las críticas Que ha recibido Creo que El presidente Se exaltó Un poco Por las críticas Porque le dicen Que él está haciendo esto Esto de cerrar Por tres semanas Hasta ahora Es por tres semanas Vamos a ver Si se prorroga Después Porque recordemos Que en la primera Cuarentena Que comenzó El 19 de marzo Mira ya pasó Más de un año 9 de marzo Del 2020 La cuarentena Muy cerrada Primero fue recibida La imagen presidencial Había llegado Hasta el 80% Hoy por hoy Esos números No existen más Forman parte De la historia Al presidente Se los iba a criticar Porque estamos En un año electoral Y lo que empezó A pedirse Desde el gobierno Que era Que se corrieran Las votaciones Que tenemos nosotros Este año Que iban a ser El 8 de agosto Las primarias abiertas Y mutuñas obligatorias Y en octubre El 24 de octubre Las elecciones generales Bueno El gobierno empezó A hablar con parte De la oposición Para correr O suspender Esas elecciones ¿Qué empezó a decir La oposición? El poder Del frente de todos Que quien está gobernando Quiere mantenerse No quiere presentar Selecciones Porque sabe Porque sabe Que puede perder Que puede perder Muchas bancas Aquí es una elección Legislativa Sin embargo Ayer uno de los ministros El ministro del interior Guado de Pedro Estuvo presente En el congreso Y bueno Empezaron las conversaciones Con la oposición Que estaría dispuesta Quizás A correr las elecciones Un solo mes En vez de que sean El 8 de agosto Que sean en septiembre Y en vez de que sean En octubre Que sean en noviembre Hasta ahí Se llegó ahora Pero bueno Frente a estas Recordemos que la oposición Tiene también Como ahora pasa en México Y pasa en otros lugares Un sector más Palomas y halcones Unos más duros Y otros más tenues Y dialoguistas Bueno El sector más duro Obviamente lo llamó dictador Le dijeron de todo Alberto Fernández Se enojó mucho Él dijo que eran Unos imbéciles Los que pensaban Que él estaba haciendo esto De nuevamente Volver a esta fase De cuarentena Para no hacer Las elecciones este año Y se puso En un tono Bastante Como suele ser El de él hasta ahora Que había sido conciliador Y de diálogo Bueno En un papel distante Donde muchos Empiezan a asociarlo A la manera De actuar por ahí Políticamente Más de la vicepresidenta Que Cristina Fernández De Kirchner Así que hasta hace un rato Mira yo venía Para acá Para casa de gobierno Y el presidente Estaba dando otra nota Desde su aislamiento En la residencia De Olivos Justamente hablando De estos temas Y prometiendo Porque vos sabés Hay un dato acá Que es fundamental El gobierno toma Esta decisión De estas tres semanas Volver a esta fase De cuarentena Con estas restricciones Porque entiende Que va a recibir Más vacunas Acá el problema Es que no están llegando Vacunas La famosa Sinopharm Eran cuatro millones En realidad siete millones Las que se habían contratado Pero bueno De las cuales llegó Solamente un millón Hace pocas horas Llegó otro millón Y después las Sputnik Va llegando De a trescientos mil De a quinientos mil Así que tenemos Muy pocas vacunas Para vacunar A todavía Los sectores de riesgo Que faltan Y lo que entiende Alberto Fernández Y todo su gobierno Es que se va a poder hacer En estas tres semanas Y es algo muy difícil Ojalá Ojalá que se cumpla Te digo Ojalá que lleguen Aviones con millones De vacunas Y todos puedan vacunarse Especialmente Los que están En situación Más riesgosa Por como te repito Edad Enfermedades Preexistentes Etcétera Pero eso no se está dando La situación De restricción Empezó hoy Vamos a ver El viernes que viene Te voy a dar más datos De cómo se fue sucediendo Esa semana Hasta ahora no ha vuelto Ningún avión Ni desde Moscú Ni desde China Donde están las vacunas Que tienen que llegar A la Argentina Y no llegan Me gustaría que vos Para que los argentinos Que están acá Te escuchen Porque acá se habla mucho De los países de afuera Dicen No, pero en México Está todo bien Los únicos que no Recibimos vacunas Somos nosotros Chile está recibiendo vacunas Y la está pasando Mejor en una cuestión A nivel sanitario Uruguay lo mismo Nosotros somos El desastre Regional Así que me gustaría Que vos nos brindes A los argentinos Igual nosotros Igual nosotros Y ya lo he comentado En otros En otros programas De notas enlazadas Bueno, al principio Contanos un poco Contanos un poco Dábamos las cifras Los datos Ahorita ya Hemos decidido No dar estas cifras Y estos datos Precisamente para no estar Cada rato alarmando A la gente La gente Claro No va a estar enterada Pero ya está como Fastidiada también De recibir estos datos Y estas noticias Tan trágicas Y es lo que más se comenta También en redes sociales ¿No? Que de repente Ya tenemos este Como este hartazgo De decir Es que todo Todo es cubierto Todo es pandemia Todo son cifras ¿No? Entonces la gente Como que Ya empezó aquí Al menos acá en México Así hartarse un poquito Y por eso es que yo De repente Dejé como De mencionarlos Porque ya no querían Decía Hay gente que te dice Yo ya no veo las noticias Porque todo es COVID Todo es pandemia Todos son muertos Todo es esto Todo es tragedia Entonces la gente Empezó realmente A dejar A dejar de verlos Digo afortunadamente Corporativo de medios De comunicación Independientemente De ser una cadena Informativa De tener grandes Y extraordinarios Periodistas como tú Como Daniel Como May Nuestro mismo productor El licenciado Cornelio Merlin Cruz Que se encargan De mantener A la ciudadanía Nuestro público El mundo Enterado sobre esta situación Por eso es que también Nosotros tenemos Otro tipo de programas Para que la gente Se entretenga Se divierta Aprendan Y pues de repente Como que olvidemos Esta parte Porque si nos está A nivel psicológico Si ha sido muy Ha sido muy fuerte El impacto Y lo veíamos Ahorita que tú comentabas ¿No? Gente que de repente Empieza con un pequeño Dolorcito de garganta De cabeza De huesos Cosas así Es Tengo que irme A hacer la prueba Porque probablemente Lo tengan Y a lo mejor Ni es eso ¿No? Entonces Nos hemos vuelto Todos hipocondríacos Sí, a lo mejor Hasta durmieron mal Pero ellos ya están Así como que en paranoia Por esta situación ¿No? Entonces Sí hemos notado Ese efecto Aquí en México Que la gente Ya se empezó Como Como a hartar Tanto fue su hartazgo Que empezaron a salir Al menos aquí Al menos aquí en Oaxaca Donde La Semana Santa Tenemos también Un gran derroche económico De turistas La gente nos visita mucho Porque bueno A pesar de que La población católica Ha ido bajando Todavía vivimos Afortunadamente Muchas de estas Tradiciones Católicas Sí, sí, sí ¿No? Y por ejemplo Tenemos lo que es La visita de los siete altares El ir a darle El pésame A la Virgen En nuestra Basílica De la Soledad Que para nosotros Nuestra Virgen Es emblemática Y patrona De Oaxaca Entonces El rezo Del vía Matrix El encuentro Que le decimos Que es donde sale De Jesús De estar cargando La cruz Y se encuentra Con la Virgen Todas esas representaciones Que tenemos Este año Igual No se llevaron a cabo La procesión del silencio En donde Diferentes Iglesias Sacan sus imágenes Los estandartes Los relicarios De cada iglesia Salen por el andador turístico Y otras calles Del centro histórico Bueno Igual Este año No se llevó a cabo Pero aún así La gente Estuvo Abarrotando Nuestro centro histórico El andador turístico Tú lo veías Lleno El zócalo Muchos Restaurantes De ahí también Quedaron llenos A pesar De que en los restaurantes Se está haciendo Esta verificación Constante De bueno De la sana distancia Reducir su capacidad A veces Hasta el 40% Entonces si se estuvieron Cuidando todo esto Por ejemplo Acá Lo que es la dirección De cultura y turismo Municipal de Oaxaca De Juárez Bueno Estuvo mandando Comunicados Estuvo mandando Flyers De cómo Nos tenemos que estar Cuidando Cómo tenemos que Estarnos protegiendo Estuvo mandando A los turistas En los restaurantes Y hosteles Se tenían Estos Estos flyers Te digo Para poder Hacer conciencia De que Bueno Se siguiera Ocupando El cubrebocas La careta Y el gel antibacterial Pero aún así La gente Ya se hartó De este De este encierro Y bueno Está saliendo Ha llegado un momento En el que En el que creo Que nuestro gobierno Dijo Bueno Yo les estoy Marcando un semáforo Rojo Naranja Todavía no pueden salir Pero ustedes Ya están saliendo Prácticamente Fue una declaración Hagan lo que quieran Se les está diciendo Lo que no deben de salir Si ustedes quieren salir Bueno Hagan lo que quieran Prácticamente Porque aquí se les está Dando la advertencia De que todavía No estamos Pues no No estamos en condiciones De andar en la calle Se supone que se suspendieron Clases Algunos trabajos No han regresado Mucha gente Del sector gobierno Pues no ha regresado Y bueno ¿De qué sirve De ser el gobierno? ¿No? Si se les está dando esto Y ustedes están saliendo A pasear Están Abarrotando las calles Entonces Este Pues ha tenido Todo Todo este Este efecto Pero te digo Mucho de Mucho de esto Es porque la gente Ya a nivel Psicológico Ya está Cansada Arte Fastidiada Exactamente Es un estrés Permanente Claro Y por ejemplo El día de hoy Normalistas Empezaron Empezaron igual A bloquear Calles Aquí de la De la Colonia Reforma Empezaron a bloquear Calles Hacer manifestaciones Entonces Volvemos a los mismos Ya están saliendo Este A la A la calle Están haciendo Todas estas Este Todas estas manifestaciones Según ellos Están Exigen Las clases Presenciales Y bueno Pues igual Es como Incongruente Exigir ahorita Clases presenciales Y de todos modos Los normalistas Cuando están en clases Salen a hacer Manifestaciones Y marchas Claro No es que el tema El tema de Si vos te referís A marchas Y manifestaciones En la calle Acá las hubo Todo el tiempo Inclusive En el peor Los peores días De pandemia Quizás no los primeros La primera semana La segunda Del año pasado Pero de ahí en adelante Lo hubo siempre De hecho ayer A pocas horas De que se iniciara Este nuevo periodo De tres semanas De restricciones Había una marcha Acá en el obelisco Que es el centro Neurálgico De la ciudad Buenos Aires Que era inmensa Inmensa Estaba avallada A casa de gobierno Cuando yo llegué Porque la movilización Iba a llegar hasta aquí Hasta la plaza de mayo Y como decís vos La gente Obviamente El tema de los datos Había dejado De prestarle atención Porque por este agotamiento Que vos decís Psicológico Pero claro Con el asunto De la segunda ola Que también se impuso Desde los medios Porque tenemos que reconocer También en nuestra parte Como vos decís Por suerte Aquí en el corporativo De medios Tenemos programas De entretenimiento De música Vamos por otro camino También Algunos canales También los tiene Pero después Aquí en Argentina Tiene muchos canales De noticias La gente está A veces Sabe que si prende Un televisor O prende una radio O va a hablar Con el quiosquero O el carnicero De la esquina O el verdulero Se va a intoxicar Con esta información Que ha vuelto A ser nuevamente Como te decía recién El monotema Viste hoy Cuántos hubo Cuántos muertos 292 Ayer Ciento y tantos Cuántos contagiados La gente Yo tengo Compañeros míos A veces que nos Nos hacemos bromas Un poco Bueno muchachos En algún momento A todos nos va a tocar Hacemos unas bromas Como para Como para Como para calmar Y relajar un poco La cosa Porque entra uno En una paranoia total Claro Yo te muestro la sala Si ves ahí un poco Ves que hay alcohol Por todos lados Tenemos alcohol en gel Alcohol al 70% Y los chicos Mis compañeros Están trabajando Y en sus máquinas Y estamos todos Cada tanto Cada rato Poniéndonos gel En la mano Tirándole gel Al teclado De la computadora De la PC Este Bueno obviamente Cuidando los barbijos Abierta la sala En los lugares Donde hay ventanales O puertas Que se puedan abrir Es toda una Una cuestión Que juega mucho Y lo dijo ayer Un médico En un canal de acá Ante una consulta De una periodista Y me pareció Muy buena la respuesta Dijo Ojo Con el tema De estresar A la gente También con toda Esta información Que se da Porque eso También baja Las defensas Del cuerpo Porque el cuerpo Recordemos que es cuerpo Mente y alma Si nosotros Decaemos A nivel de no tener Ganas de levantarnos De salir de casa De caer en una depresión Eso nos baja Las defensas Y no solamente Estamos a merced Del COVID-19 Estamos a merced De una gripe Como uno De cualquier otra Enfermedad Y bueno Este año y pico De esta pandemia Lamentablemente Vos te das cuenta Y vos lo notarás También ahí En Oaxaca, México En la gente Que uno trata Todos los días Que hay como Una sensación De que Todos están Muy sacados Muy nerviosos Por cualquier cosa En la calle Hay pelea Hay conflicto Que si cruza El semáforo en verde En rojo Se gritan De un auto Al otro Pues es que ya es La histeria Juan Pablo Ya es la histeria En estos días Y de por sí Ya veníamos Con problemas Psicológicos De histeria Porque veníamos Fíjate Fíjate lo que es La vida Y como dijeran Nada nos gusta Nada nos parece Antes de la pandemia Traíamos un ritmo De vida Muy agitado Era levántate Vete a trabajar La escuela Los niños En la noche Te veías un ratito Te duermes Ya despierta Y esa rutina Y ese estrés Y nos traía así Y traíamos El estrés De traer Una vida Muy agitada Sin descanso Todo el mundo Ya andaba también En la paranoia Histérico Y demás Por este estrés Ahora Que estamos En pandemia Y que hemos Relajado Esa situación Porque estamos Pues resguardados Y con este Distanciamiento Después de un año Ahora también Tenemos estrés Por eso Obvio Obvio Lo venimos No hay un Punto medio No hay un intermedio La vida No nos las va a dar Nosotros Tenemos que generar Ese intermedio Y decir Oye caray Ya trae Una vida muy agitada Muy estresada Antes de la pandemia A lo mejor La pandemia Me vino a poner Un stop O a relajar Claro A relajar un poquito A bajarle la intensidad Y de todos modos La gente Sí Seguimos histéricos Seguimos saliendo Es tal cual Es tal cual Hay gente Inclusive acá Han crecido mucho A través del sistema Remoto Mayoritariamente No tanto presencial Todas las actividades Que sean Que tienen que ver Con el yoga Con el reiki Sí Oye Juan Yo creo Y sería muy importante Que a lo mejor La próxima semana Tuviéramos a un invitado Experto en la salud mental Lo vamos a hacer Que nos dijera No bueno Que nos está pasando Que está generando Porque también El otro factor Que se está viendo ahorita Pues es que Se está generando mucho El individualismo Precisamente Porque tenemos Este distanciamiento social Entonces Soy yo Yo trabajo Yo hago Yo esto Y ya Se nos está Si a nosotros Como adultos De repente Nos está costando trabajo El volver a trabajar O el volver a estar Con los compañeros Pues ahora Los niños Todavía más Porque independientemente De que en la escuela Se les dé Se les impartan Todas estas materias ¿No? Se les dé su Su educación Pues también Era parte Del estar De que ellos Aprendieran A convivir A trabajar En sociedad Y ahorita Pues también Están perdiendo ¿No? Entonces Sería muy interesante Que a ver Si el próximo programa Tuviéramos A un especialista En salud Mental Emocional Y nos dijera El factor También Que ahora Se está Pues dando A raíz De este Distanciamiento Es una excelente idea Sí Porque en realidad Tenemos que tener En cuenta Y me gustan Los sanitaristas Que no dejan De lado eso ¿No? Que dicen Ojo No todo es Nuestro cuerpo Biológico Digamos También está La parte espiritual Claro Está la parte Donde uno Necesita Tener un poco De oxígeno Para poder salirse Al final de cuentas Eso somos Juan Pablo O sea Si nuestro cuerpo Nuestra carcasa Digamos Pero al final de cuentas Somos lo que pensamos Somos lo que sentimos Y lo que damos ¿No? Totalmente Exactamente Exactamente De que seamos altos Flacos Chaparros Gorditos No Si no Realmente somos Lo que pensamos Lo que decimos Lo que sentimos Eso es lo que realmente Nos hace Como personas Como individuos Como seres humanos Totalmente Y Justamente Lo que contabas vos Con respecto A lo que fueron Aquí en Argentina Estos días de Pascua Que fueron cuatro días Ya te digo Era Se notaba como la gente El que tenía la posibilidad ¿No? De agarrar su auto Su móvil E irse Su carro Dicen ustedes Y salir a algún lugar Aunque sea Donde haya un poco de pasto Un poco de mar Un poco de lo que fuera Fue terrible Fueron más del 90% De la población Que está capacitada Para salir ¿No? Que tiene posibilidades Que lo hizo Y después el que no Trató de buscar un lugar acá Verse con amigos Yo mismo me encontré Con unos amigos Porque a su vez Ya todos sabíamos Que se venían Estas nuevas restricciones Y dijimos Bueno Nos vemos Ahora Porque después No sabemos Cuando nos vamos A volver a encontrar Oye Ahorita Ahorita que nos estás Diciendo de estas restricciones ¿Nos vas a tener Un invitado? Ahorita Y vamos a tener Obviamente A una persona Que justamente Está muy informada Con respecto A lo que ocurre En un país vecino Que también tiene Limitaciones Con nosotros Con la República Argentina Porque es limítrofe Que es el Brasil Ahí los casos Realmente Comparado con la Argentina Son Terribles Mirá que acá Estamos en un número De Yo también Quiero evitar Dar números De fallecidos Y todo eso No es tan grande Teniendo en cuenta El año pasado A veces Algunos Dan números De otras enfermedades Más comunes Que no tienen que ver Con la pandemia Y son inclusive Hasta más altos Y más elevados Pero comparando La Argentina Con esos otros países Uno ve Que ahí Hay una situación grave En la región Aquí en Sudamérica Ustedes están al norte El lugar donde Tenemos mayor Preocupación con esto Es el Brasil Por eso está El cierre de fronteras Se iba a hacer Aquí la reunión De la cumbre Del Mercosur Al cumplirse 35 años De su nacimiento Y sin embargo Fíjate vos No se hizo No vino aquí El presidente Jair Bolsonaro Como estaba previsto Ni ninguno De los otros Mandatarios Que lo conforman Entre ellos Bueno Estoy hablando Del presidente Lacalle Pou El presidente Chileno Piñera Abdo Benítez De Paraguay Que son los principales Integrantes Del mercado común Del sur Por estas cuestiones Por el número De subas De contagios Que tienen en cuenta Los esquemas sanitarios De cada uno De esos países Se hizo todo Virtualmente Y bueno Menos mal que fue así Porque mira Nuestro propio presidente Hoy está atravesando Esta situación De COVID-19 Desde un lugar Donde tiene que estar Apartado Y tiene que cumplir Sus funciones ejecutivas Instalado Y vía remota Con todos sus funcionarios Aquí en Casa Rosada Te digo También hay mucha menos gente Parecido a lo que Estuvo ocurriendo El año pasado No tanto No tanto Somos más los periodistas Que estamos en la sala de prensa Pero ya hay menos Administrativos En las oficinas Hay menos asesores Gubernamentales Uno ve La seguridad básica De Casa de Gobierno Que es Lo que aquí se denomina Casa Militar La Policía Federal Los Granaderos Y en las calles mismas De la Ciudad de Buenos Aires Hoy yo ya Pude percibir Como a partir de las enedoras Entraba en vigencia El decreto de restricciones Darme cuenta Que había menos Vendedores callejeros Que son los que Lamentablemente Por necesidad Tienen que salir Sí o sí Con su manta Ponerla en la calle Y algunos venden Desde barbijos Porque también hay que Usar la inventiva La cabeza Y crear A ver Qué es lo que necesita la gente Bueno Un día de lluvia Se venden paraguas Hoy Había vendedores ambulantes Vendiendo paraguas Los de siempre Vendiendo barbijos Hablando de las tensiones Que genera todo esto Vendiendo saumerios Bueno Lo que se te ocurra Ni que hablar alimentos ¿No? Ves muchas Mujeres Que salen con sus bolsos Y venden limones Que venden Cubos de naranja Frutas Así que La situación está compleja Y nosotros Queríamos saber Más o menos Cómo estaba la situación En nuestro país Límite fue Brasil Porque es el lugar Donde Más restricciones Hubo que tener Nosotros tenemos Una triple frontera Una triple frontera Que es Uruguay Brasil y Argentina Que además de tener Problemas con la pandemia Desde hace décadas Décadas Que tiene inconvenientes Con cuestiones De narcotráfico De Obviamente Un montón De mercaderías Que ahí Legalmente Se Transitan Por las Por las Fronteras Que son Desde automóviles Hasta electrodomésticos Hasta elementos Tecnológicos Es realmente Un lugar Que tiene muy Pocos controles Pese a todo Lo que siempre Se intenta hacer Desde los tres Países Porque Tengamos en cuenta Que ahí Tienen que actuar Las fuerzas Federales De las tres Naciones En el caso De la pandemia Sanitariamente No se ha trabajado Conjuntamente Alberto Fernández Recordemos Cuando estuvo En México Por eso yo te preguntaba Lo de las vacunas Cuando estuvo allí Ya se habían sellado Estos pactos Para que La vacuna Fuera Producida Aquí en Argentina Que el proceso Terminara en México Y que después Obviamente Se Repartieran En toda la región Sin embargo Eso No está ocurriendo Por lo menos Aquí en Argentina De AstraZeneca Ha llegado Una cantidad De dosis De esa vacuna Pero No ha cumplido Las promesas Y expectativas Que tenía No solamente La población Sino el gobierno Porque si hay algo Que hay que decir También Más que allá Que todo esto Sea siempre utilizado Políticamente Y cada fuerza Política Trate de arrojar Aguas para su molino El tema De Las vacunas Ningún Presidente Ni ningún Mandatario Que tenga un cargo Político En alguna Dependencia Del país Que sea Va a querer No tener En esta situación Que atraviesa el mundo Vacunas Todo lo contrario Pero bueno Lo que explican Es que se han firmado Contratos Con Una inmensa cantidad De laboratorios Más de Siete Ocho Laboratorios Por lo menos Aquí en Argentina Y que no se están cumpliendo No se están cumpliendo Porque si China firmó A través De Lo que es el laboratorio Que produce la vacuna Sinopharm Que iba a entregarnos Más de Cuatro O cinco millones De vacunas Aquí solamente Han llegado dos Y muy lentamente Por eso es lo que yo te digo El temor de la población Hoy por hoy Es que si estas restricciones Se tienen que prorrogar Después De lo que sea El fin de este mes Porque ahora Cuando finaliza abril Es justamente cuando vence Este nuevo decreto presidencial ¿Qué va a pasar Con la actividad económica? Que ya te digo Viene frenada Desde todo Desde todo un año Donde vamos a tener Otro mes Con una inflación Que va a aumentar Al más del 4% ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir Al mercado Y vamos a encontrar Todos los precios Un 4% Más alto Los salarios Los sueldos De las personas Que tienen la suerte De tener trabajo No están No están incrementándose Hubo paritarias Que fueron Como se dice Aquí en Argentina A la baja O sea que quedaron Por debajo De la inflación Y hay gente Que no tiene Directamente trabajo Y bueno Está recibiendo asistencia Del Estado Lo que pasa Es que esas asistencias Se fueron cortando Y eso es un tema Muy importante Que quiero explicar Cuando se decidió Tomar estas medidas Restrictivas Se le preguntó Tanto al presidente Como a los funcionarios Del área económica Ahora mismo En estos momentos En una reunión Del gabinete económico Aquí en Casa Rosada Se iba a dar Nuevamente Este apoyo Que se le daba A las familias Que era el ingreso Familiar de emergencia Que eran unos 10 mil pesos Es muy poco dinero Uno lo traslada A dólares Que como todo Se mide O se tasa Acá en la República Argentina Hasta los alimentos Siendo un país Proctor de alimentos Como les cuento siempre No es nada Pero es una ayuda Sin embargo En este caso No se va a dar Los ATP Que también era Una asistencia Al trabajo Y la producción O sea A las empresas Tampoco se va a dar Lo único que se va a mantener Es un sistema De ayuda Que va dirigido También a las Pequeñas y medianas Empresas Que es Repro Se lo denomina así Porque es un sistema Para apoyar la producción Donde se le paga A los trabajadores Obviamente Que estén trabajando En blanco El 50% De sus salarios Pero es un sector De la población No es la mayoría Hay que decirlo Así que bueno En base a eso Es que La situación Se ha vuelto Tan compleja Y tan difícil Para todos Y la primera pregunta Que se le ha hecho A los funcionarios Aquí es Si no llegan A cumplirse El plan de vacunación Que tiene estipulado El Estado ¿Qué va a pasar? ¿Se va a tener Que extender esto Como ocurrió Durante todo un año? Así que bueno Esa es la situación Monserrat Es bastante compleja Sí Muy muy compleja Definitivamente Nunca nos imaginamos Que nos fuera a tocar Vivir esto Ver ahorita Cómo los gobiernos Están ahí Este pues Quebrando la cabeza Tratando de dar Soluciones a todo esto Generando Nuevas políticas Públicas Para poder Pues Solucionar Los conflictos Y las situaciones Que ahorita Nos está dejando Esta situación De la De la pandemia Pero bueno Mientras Hay que seguir trabajando Juan Pablo Y así lo estás generando Tú Desde Casa Rosada Nosotros acá Desde nuestra cabina Estamos compartiendo Toda la La información Que se genera Digo Como lo decíamos Hace rato A través de nuestra Cadena informativa Donde obviamente Estás colaborando Tú Extraordinario periodista Daniel Olivio Mayr Allá en Acervallán Celeste en Honduras Y por supuesto Pues acá En México Pues nuestro querido amigo Y maestro y productor El licenciado Cornelio Merlin Cruz Sí Exactamente La cadena que crece Día a día Te digo Ya por suerte Estando desde aquí Teniendo un corresponsal Aquí en Casa Rosada El editorial cooperativo De medios México Ya no es México solamente Sino que es internacional Aquí en todo lo que es El rebote Que tenemos por suerte De los países vecinos Yo me doy cuenta A través de las redes sociales Como otros No solamente colegas Sino también En Facebook En Twitter Y otros lugares más Donde reproducimos el programa Salen vivo Pero después Queda ahí colgado Y la gente Lo puede volver a ver Y me preguntan cosas Por eso yo te preguntaba Hoy Si más o menos Estaban en un porcentaje De vacunación Razonable Con respecto a la Argentina Que no Que es muy mínimo Porque la gente Quiere saber Nos pasa a nosotros mismos A nosotros solos Perdón O le está pasando A todos los países del mundo Como dicen los funcionarios Aquí Porque hubo Una respuesta Que dio el jefe De gabinete Santiago Cafiero Aquí ayer A un medio de comunicación Donde le dijeron Pero en Chile Se está vacunando Más gente que acá Y dijo No, no es así Solamente La vacuna de Pfizer Que es la que no negoció Con la República Argentina O la Argentina No negoció con Pfizer Vaya a saber Qué pasó ahí Fueron solamente 30.000 dosis Cosas que después Desmintió El propio gobierno De Chile Dijo No Fueron tantos millones De vacunas Y estamos recibiendo más Así que por eso Hay información Y desinformación Para eso Estamos nosotros Para tratar De encontrar un poco El punto intermedio Con data Con data certera ¿No? De que si Como vos me decías recién En México La situación Del esquema de vacunación También está complicado No somos solamente Los argentinos Los que estamos Atravesando por esto Y tampoco es que Chile es el paraíso Ni Uruguay es el paraíso Tienen menos población Que nosotros Obviamente Que nosotros los argentinos Ustedes son muchos Más que nosotros Y sin embargo Entiendo Y por lo que vos me decís También están teniendo Problemas Con el esquema De vacunación Que desde un momento Te decía recién Habían acordado El presidente Alberto Fernández Cuando viajó allí A visitar A vuestro presidente A Manuel López Obrador Sí Así es Pues mira Para cerrar Y que no se queden Con la duda Hasta el día de hoy Se han aplicado Un total De 9.675.517 Dosis De vacunas De vacunas Contra el COVID Y obviamente Bueno Entre las que Son las de Las de Pfizer Las de Oxford AstraZeneca Y este Sinovac También Son las dosis Que se están aplicando Igual vienen En todas estas Vienen en dos dosis O dos fases La primera Ya se aplicó Obviamente Que esperar Este periodo Que ellos dicen Para volver a aplicar La segunda dosis Seguimos en la misma Situación Muchos adultos Mayores También Todavía No han sido Vacunados Lamento Vuelvo a decir Lo mismo Lamentablemente No se tiene Un esquema En donde Se pueda tener Un control De las personas No te digo Tan no se tuvo El control Que los primeros Dos, tres días En donde se hizo La primera Aplicación De la vacuna Bueno Pues hubo Todo este Desborde De gente Saliendo a la calle ¿No? En donde Bueno Y te hago Monserrat Te hago dos preguntas Son muy importantes Para mí Porque tengo que Escribir una nota Ahora al respecto De estas comparaciones Que se hacen Entre países Ahí vos me decís Me dijiste Un dato Nada Nada desechable Que es Más de nueve millones De vacunas También que ustedes Son más ¿No? En población Me estás hablando A nivel país ¿No? Sí Sí, sí A nivel país A nivel O sea México No Es un número No, México Para nosotros Es un número Todavía Pero elevadísimo Acá Más de dos millones De personas No se han vacunado Todavía ¿Vacuna Sputnik En México Hay? Sí Ah, están aplicando También esa vacuna Y la otra pregunta Es la de Pfizer Oxford AstraZeneca Sputnik Y Sinovac Y CanSino Y CanSino Perfecto Y la otra pregunta Que te quería hacer En algún momento El área sanitaria El ministro de salud De la nación De ustedes Habló algo En referencia Al tema de esto Que explicabas vos recién La primera y la segunda dosis Te digo por qué Porque aquí Ante la falta de vacunas Lo que se ha hecho Es extender en el tiempo El dar la segunda dosis Para que se pueda vacunar Gente con la primera ¿Entendés lo que te digo? O sea Que la gente que O sea Los especialistas Que asesoran al gobierno Dijeron No sacan problemas Los que tienen la primera dosis Que ya están inmunizados En gran porcentaje Entonces vamos a extender A tres meses La segunda dosis Algo que mucha gente No le tiene mucha confianza Por eso te consulto Si hubo alguna decisión Con respecto a eso ahí Son dos dosis Son dos dosis Y no se va a recorrer Se va a respetar tal cual Por las primeras personas Que obviamente Ya fueron vacunadas Tenemos bueno Hasta el día de hoy Casos totales De COVID Acá en México Dos millones Doscientos cincuenta y seis Mil trescientos ochenta Personas En las últimas Veinticuatro horas Tenemos cuatro mil seiscientos Setenta y cinco Casos Sospechosos Cuatrocientos cuarenta y un mil Cuatrocientos sesenta y cuatro Negativos Tres millones Cuatrocientos setenta mil Cuatrocientas once Personas Defunciones Doscientas cinco mil Defunciones En las últimas Veinticuatro horas Seiscientas tres Defunciones Personas recuperadas Un millón Setecientas noventa y cinco Mil doscientas trece Personas Y dosis de vacunas Aplicadas en las últimas Veinticuatro horas Trescientas ochenta mil Quinientas veinticuatro Dosis en las últimas Veinticuatro horas Bueno, ahí está Esa información Es muy importante Teniendo en cuenta Que ustedes son Un poco más de ciento Veinte millones de habitantes En todo México Acá, ya te digo Cuarenta y cuatro millones Sin el último censo Que se hizo en dos mil Y por este año Que se iba a hacer No se hizo por la pandemia Es un cálculo Que se hace así A grandes rasgos Pero es Está clara la diferencia Que hay En cuanto a niveles De vacunación Entre México y Argentina En cuanto a las firmas Y acuerdos Que se han sellado Con laboratorios Son muchos más Los que tienen ustedes Que nosotros Así que La Argentina está En una situación Compleja a ese respecto Así que te agradezco Mucho la información Porque acá los argentinos Queremos saber De primera mano Y de primera fuente Cómo está la situación En países como el tuyo En países como Chile En países como Uruguay Que son los que se toman Como ejemplo Inclusive para firmar El último decreto Que ya te digo Va a durar tres semanas Muchas de las justificaciones Vinieron de países Pero del primer mundo Digamos de Europa Que no tienen nada que ver Con la situación Socioeconómica Nuestra Así que es por eso Que también hay Alguna polémica Y debate por eso Pero bueno La semana que viene Como prometimos Vamos a consultar A un especialista Que no solamente Nos tire datos Y números que nos asusten ¿Te parece? Claro Vamos a ver Ahora después En preproducción Hablamos a ver En la semana Si es alguien de México O alguien de Argentina O hacemos un Touch a touch ¿No? Podemos hacer uno Uno y uno Uno y uno Para ver cómo está la situación Cómo la ven desde México Cómo la ven desde Argentina Y no dejar de lado Esa parte que es tan importante Más de aquí De nosotros los argentinos Que hemos entrado En este nuevo periodo Que nos va a llevar Y nos va a costar Seguramente a todos No solamente En materia psicológica En materia De la enfermedad en sí Sino en materia De lo que tiene que ver Con nuestra vida social Que es lo más importante ¿No? Uno siempre tiene que estar Apoyado por su familia Por sus amigos Es lo que uno siempre Lo energiza A la hora de De vivir la vida Como corresponde Así que bueno Mi agradecimiento Mi cariño Para todos ustedes Para Cornelio Marlene Cruz Que está siempre ahí firme Por haber acomodado El horario de hoy Que sé que ahí Ya cambiaron el horario Sí Porque entraron ya En el otoño ¿No? Estamos en primavera Ah, están en primavera Claro, tienes razón Yo estoy ¿Cómo se nota? Los hemisferios, ¿eh? Sí Lo que son los hemisferios Hay cheque en lo público ¿Ya ven cómo? Por eso hacemos notas Notas enlazadas Para que vean Por eso, por eso Bueno, pero Vamos a consultar A estos especialistas Y la semana que viene Notas enlazadas También va a dar información Y les voy a contar Desde aquí por lo menos Cómo va resultando Este intento del gobierno De frenar los contagios Si estas medidas Que se han tomado Son Finalmente lo que esperaban Las que esperamos Todos los argentinos Porque la verdad Nadie quiere que La cosa siga aumentando Ni que haya más Enfermos Ni que haya más contagios Y que podamos volver Todos a nuestras actividades Normalmente Porque si hay alguien Que está estresado Primero los médicos Obviamente Claro Pero después nosotros Los periodistas También en parte El monotema Como decimos No podemos hablar De otra cosa Si queremos escribir Una nota de cultura Hacer una nota de arte De otro rubro Música Lo que sea No Todo está Sobrepasado Por el COVID Así que bueno Te mando un cariño Enorme desde acá Y el agradecimiento Para todo el equipo De SMS Noticias México Argentina Ecuador Bueno Todos los lugares De Europa Donde estamos En España también Y donde seguimos informando Siempre a través también De Globatium Y de FM Concierto Que es una de las emisoras Que se ha sumado Para trabajar con nosotros Y ni que hablar Paso el chivo Ya que está Como decimos acá ¿Puedo pasar el chivo? Claro La propaganda Esta tarde Vamos a estar Desde las 18 Hasta las 19 A la Argentina Con de izquierda a derecha Que después lo vamos a compartir Ahí con el corporativo de medios Para que lo puedan ver Y también allá en México Los argentinos Que te digo Son muchos Cuando compartimos el programa A través de las redes Tenemos muchos argentinos Que están allá en México Ah claro Por supuesto Y ojalá Ojalá Ya cuando pase esto Y se abran Pues los aeropuertos O ya Podamos tenerte aquí Juan Pablo Y desde acá Desde Oaxaca Hagamos un Notas enlazadas Pues siempre Como siempre Juan Pablo Un placer Estar contigo Y gracias Por la oportunidad De darme De compartir cámaras Y micrófonos Con tan extraordinario Periodista Como lo eres tú Juan Pablo No El agradecimiento Es mío Y acá la talentosa Sobos Así que te mando Un beso gigante Gracias Muchísimas gracias Juan Pablo Un gusto Como siempre Compartir cámaras Y micrófonos Contigo Y agradecerle A nuestro público Que nos haya sintonizado El día de hoy Y pues que se pongan En contacto con nosotros A través de nuestras Redes sociales Ustedes pueden llamarnos A nuestro teléfono En cabina Al 951-688-6981 Enviarnos un Watts Al 951-567-9744 O si bien Prefieren Pues enviarnos Un correo electrónico A radiosuperacion CMC Arroba Gmail Punto com Los invito A que descarguen Nuestra aplicación En www.smc.tv Para que ahí nos traigan Todo el tiempo En su celular O en su computadora Y ya sepan A qué horas pasan Notas enlazadas Inmediatamente Se pongan A verlo Muchísimas gracias A nuestra gerencia general Gracias A Daniel Olivia Y en Mar de Plata En Acerbayana May Y en Honduras A Celeste Muchísimas gracias Y no se pierdan Este programa De notas enlazadas Con el extraordinario Periodista Desde Argentina Juan Pablo Peralta Y acá en Oaxaca México Su servidora Monserratori Vio López Muchas gracias Y hasta el próximo viernes A ir con Bres Dallas Texas 2021 Estamos listos Primer Congreso Mundial De Radio Sonday Tienes que estar a ir Tienes que estar a ir Organiza Alianza Internacional De Radio Será ir Es mundial Hotel Mexicana Huatulco Comodidad Y excelente servicio Dieciocho cómodas habitaciones Juniors Suites con aire acondicionado Televisión por cable Internet Wi-Fi Frigo bar Antecomedor Restaurante Alberca Y estacionamiento Además caja de seguridad Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx Reserva al 01958 105-1569 O 01800 685-9191 Hotel Mexicana Huatulco Hotel Mexicana Huatulco Nuestro compromiso Es atenderte Como te mereces Editorial corporativo de medios de comunicación Presentó usha Hungo True fan хар favorable the Fair